¡Hola, hola! Un saludo muy especial a estos niños preciosos de esta generación VIP. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y aquí seguimos aprendiendo. Seguimos en esta maratón de principios bíblicos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que vamos en el principio número? Hoy es el nueve. Muy bien. El principio número nueve. Hoy vamos a aprender algo muy especial que nos va a servir mucho a todos. Y es que Dios bendice al que obedece a sí mismo. Y para eso traje un invitado muy especial. Una persona muy obediente. ¡Mike! ¡Hola, hola, hola niños! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Aquí aparecí y ya estamos los dos. Muy obediente. Le dije Mike y apareció. Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar con todos. Exacto. Así tiene que ser la actitud, niños. Cuando la mamá los llame, ¡hijo, hija! Dime, mami. Aquí estoy. Y aparecer así como apareció Mike y apareció así como de la nada. Ahí estaba. Así es. Mike, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Y te trajimos porque tú vives este principio. Y yo quiero que tú le enseñes a los niños cómo se puede vivir este principio de una manera que uno esté feliz. Entonces, cuéntanos cómo tú haces para ser obediente. Bueno, es muy importante la obediencia. De lo que hemos estado hablando de la serie es la obediencia y la obediencia que bendice a otros. Así es. Cuando me dicen algo, trato, pastora, de hacerlo. Nosotros decimos algo al pie de la letra. Al pie de la letra. Ahí mismo. Así mismo. Muy bien. Si me dicen derecha, yo me muevo a la derecha. Si me dicen izquierda, a la izquierda. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero debe de ser a la manera de Dios. Y eso es lo que me ha funcionado a mí, a la manera de Dios. Si le ha funcionado a Él, nos va a funcionar a todos nosotros. Y qué bueno lo que dices, Mike, de seguir instrucciones al pie de la letra. Porque es muy importante que si tu mami o tu papi te dicen, hijo, hija, recojan el cuarto. Si lo recoges después, en tu tiempo, ya es desobedecer. ¿Verdad? Así es. Entonces hay que recogerlo. Al pie de la letra. Inmediatamente, al pie de la letra. Y cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido, donde tú hayas sido muy obediente y Dios te haya mandado una súper bendición. Uf, súper bendición. Algo que puedo contarles que me pasó. Creo que, bueno, lo más importante para mí quizás pudiera hablarles como de muchas cosas, de tener un carro o esto. Pero la mayor bendición, pastora, por mi obediencia, fue la salvación mía. ¡Oh! Escúchame, escúchame, cuéntanos, cuéntanos. Esto es muy importante porque yo lo quería compartir con todos. Y es que Dios me tocó a la puerta de mi corazón porque la Biblia dice que Él toca la puerta. Si le abrimos, Él va a entrar. Y Él había tocado la puerta de mi corazón una vez y yo no hice caso. Dos veces y yo no hice caso. Pero la tercera fue la vencida. Y al ser obediente, cuando Él me dijo, te estoy tocando la puerta, abre tu corazón, yo voy a entrar a ti y yo le abrí esa puerta. Y yo puedo tener muchas bendiciones aquí en la tierra, como cada uno de ustedes, niños, bendiciones de sus juegos, cosas que ustedes quieren, ropa, computadora. Pero la bendición más importante es la salvación de mi alma por la eternidad. Esa ha sido la mayor bendición por mi obediencia. ¡Wow! O sea, eso es tu mayor testimonio. Sí. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y yo creo que los niños también pueden tener ese excelente testimonio en sus vidas. Niños, reciban la salvación. Jesús está tocando la puerta de sus corazones. Así es que simplemente díganle, Jesús, entra, entra en mi corazón. Yo te abro la puerta de par en par y tú puedes entrar. Así que bueno, ¿sabes, Mike? Tu historia se me parece a la del apóstol Pedro. ¿Del apóstol Pedro? Sí. Pedro una vez estaba en la barca, había dormido y no había pescado nada en toda la noche. Toda la noche no pescó nada. Toda la noche no había pescado nada. Y se le apareció Jesús y le dijo, le dio una instrucción muy específica. Ok. Lo que estamos hablando. Una instrucción muy clara. Le dijo, echa la red por este lado. Y él la echó. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó, Pastor? ¿Tú sabes qué pasó? Bueno, yo he leído la historia y bueno, cuando él tiró la red, agarró muchos peces. Muchos, muchos. Muchos peces. No era nada más uno, dos, tres, sino que agarró muchos peces. Y yo creo que fue porque fue obediente a lo que Jesús le dijo. Pero fue obediente al pie de la letra. Fue obediente así, de manera muy puntual. Y sabes que cuando nosotros somos obedientes de esa manera, hay un efecto muy especial. Y es que tu obediencia me bendice. Sí, porque en la historia que estamos aprendiendo, cuando Jesús le dice, ok, vengan que les voy a preparar comida, un desayuno, no solamente para Pedro, sino para todos sus amigos, los discípulos. Porque la bendición de uno bendice a muchos, a muchos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Viste? Entonces, si tú eres obediente, no solamente vas a tener tu bendición, sino que todos tus amiguitos, todos los que están a tu alrededor, también van a tener una bendición. Entonces, ese día todos desayunaron y Jesús les hizo el desayuno. Todos desayunaron. Jesús les hizo el desayuno y fue por la obediencia de uno al hacerlo al pie de la letra. ¡Ay, qué linda historia! Gracias, Mike. Gracias por acompañarnos. Niños, ya saben, obedecer al pie de la letra porque al obediente Dios lo bendice. ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!